Noche de Películas en Hialeah presenta Inside Out. No se pierdan a miedo, ira, disgusto, tristeza y alegría. El viernes 22 de enero en el Parque Goodlett. Traigan sillas, mantas de picnic y sus apetitos porque Food Truck Invasion va a traer los mejores camiones de comidas del sur de la Florida. Para más información llame a 305-687-2650.